Hola amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Miren nada más, les voy a mostrar esta obra de arte preciosa que se está haciendo en Pinotepa de Don Luis. Como ustedes saben, Pinotepa de Don Luis es cuna de artistas. Y para muestra un botón, aquí tenemos esta obra y les vamos a presentar al artista creador de ella. Hola. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Rodolfo, pero me conocen como Mr. Frost. Y pues me dedico, ya tengo algo de tiempo dedicándome a la pintura y a lo que es parte de graffiti. Ok. ¿Qué fue lo que te inspiró para hacer esta obra en este espacio? Pues más que nada ahorita por la fecha que se viene, que es el Día de Muertos, es un mural referente a lo que es la fecha. Y también esta calle es muy conocida como por el Callejón de la Muerte, por las personas que se juntan aquí y luego a estar tomando en el día. Y a veces son muchos los que están aquí, entonces se me ocurrió la idea de hacer algo referente a eso, a lo que es el mural más reflejado a ellos. Y de hecho me gustó también porque a ellos les está agradando bastante y hasta se han puesto a trabajar sobre eso. Sí, este exactamente es un callejón que ha estado muy sucio, pero vean ahorita, vean nada más, ellos exactamente, ellos limpiaron este espacio porque pues están viendo que se les está dando otra visión a este espacio, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¿De qué forma podemos apoyarte para que tú sigas haciendo este trabajo tan bonito? Pues ahorita yo estoy pintando todo, estoy poniendo de una chica de mi parte, no hay apoyo de nadie. Son algunas personas que me apoyaron comprando un poco de pintura para el fondo, pero realmente pues no hay apoyo. Si la gente quisiera apoyar, no sé, con un bote de pintura o si tiene efectivo para comprar yo los otros botes de aerosol, porque realmente aquí no venden estos, pues estaría genial. Este, pues si alguien se les gusta apoyar, pues se pueden contactar a mi número que es el 954-147-3723, igual ahí me pueden echar un WhatsApp y si gustan apoyar, estaría muy genial. Yo les pido de la manera más atenta a todos los seguidores de este canal de Pueblo en Pueblo a que por favor nos apoyen, aporten para que este trabajo no solamente sea en este callejón, sino que sea en muchos lugares más. Pintando más, por ejemplo, de lado. Eем% de la manera más atenta a todos los seguidores de este canal… ¡L decimos! ¡B��чив! ¡B Champ mil! ¡Bien! 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 ¿Bien! ¡SBien!